Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. Este fin de semana celebramos nuestra cultura en patria grande. Tres días de folclor con la presentación de tres importantes agrupaciones que a través de sus bailes mantienen viva nuestra esencia e identidad como pueblo. Monarca de México, Compañía Internacional de Danza, Fiestas de México y la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua se presentan de viernes a domingo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Una verbena de color y alegría a partir de la tradición de nuestra música y nuestras danzas. Después de una larga y forzada pausa, el Teatro La Capilla sube el telón con El Predilecto. Una obra escrita por Alan Blasco que descubre una historia de engaños y tradición y traiciones donde tres hermanos van en busca de migajas de amor, poder y venganza. Dirigida por Enrique Aguilar, El Predilecto se presenta los domingos en el Teatro La Capilla. Una sátira muy ingeniosa que más allá del melodrama habla sobre política, sexo y el escabroso juego de poder. Los enredos amorosos y la violencia hacia las mujeres son tratados con humor a través de la pluma de Mariana Jarta Sánchez en Volver a Fuente Ovejuna. Una puesta en escena que a partir de ciertas libertades aborda en una visión contemporánea una de las grandes obras de López de Vega, el célebre escritor del ciclo de oro español. Bajo la dirección de Ginés Cruz y la brillante actuación de Emma Diff y Gabriela Betancourt, Volver a Fuente Ovejuna se presenta jueves y viernes en el Centro Cultural Helénico. Una propuesta que habla del amor al teatro y de los conflictos de quienes lo viven y en especial de las mujeres ante la brutalidad sistemática que permea en los actos de los hombres. En el marco de la iniciativa En Compañía de la Compañía, la Compañía Nacional de Teatro presenta Bicéfalo, un proyecto realizado en colaboración con el grupo queretano Sabandijas de Palacio, que lleva al espectador por una historia de corte policíaco que a partir de un asesinato reflexiona sobre la violencia y cómo terminar los errores del pasado. Bajo la visión escénica del español Guillermo Eras, Bicéfalo se presenta de jueves a domingo en la Sala Héctor Mendoza, sede de la Compañía Nacional de Teatro, una revelación que nos devuelve la esperanza de zanjar los pendientes de nuestra existencia. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden, debemos asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.